Hola chicos, soy Augusto y hoy tenemos un video muy especial porque Melina está acá al lado mío. ¡Holi! ¿Vieron? ¿Vieron? Se estaba escondiendo hasta más. ¡Holi! Al principio del video se vio como Melina corría a la silla así, pero bueno, bueno, no se iba a escapar. Así que chicos, quiero que dejen muchísimo un like, comenten, suscribanse al canal también, al canal de Meli que está en la descripción. Y hoy estamos muy emocionados, ¿sabes por qué? ¡Súper emocionados! ¿Sabes por qué? ¡Sí! ¡Hoy se estrenó mi canción! ¿Qué? ¡Hoy se estrenó mi canción! Ah, porque hoy ya se estrenó tu canción, Melina. Bueno, sí, es verdad. Es el futuro esto. Acordate, estamos en el futuro. La canción de Melina de la abuela Rita ya se estrenó. Así que chicos, quiero que vayan a ver si no vieron la canción y si no, bueno, estamos acá para verla. Igual, cuando termine el video quiero que vayan al canal de Melina. Denle muchos likes y ¿qué más? Y no olviden comentar y suscribirse al canal. Es verdad, y suscribirse al canal. Y también a mi canal, ya que estamos por llegar a 1.200.000 casi chicos. Pero bueno, ahora sí, vamos a arrancar a ver. Miren, miren, para empezar. ¿Está la abuela Rita con la Susie? ¿Está la abuela Rita con Melina? ¡Ey! Pero mirá la Susie. ¿Qué? Está joven, eh. Está linda la Susie, ¿viste? Así que bueno, vamos a ver qué onda. Listo, preparados. Estoy muy emocionado. Chao. Me gusta el ritmo, eh. Está bueno, está bueno el ritmo. Te juro, paren chicos. Hay algo que les tengo que decir que es verdad. Esto es como que no puedo... Esta canción, no sé, Melina me quemó la cabeza. Pero te juro no puedo... ¡Ay, qué bien! Sí, no, no puedo dejar de... O sea, esta canción no se me sale de mi cabeza. Estoy todo el tiempo tu, 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 tu. Así como en la canción. Pero bueno. Mirá, mirá la abuela Rita de Nate Titanic. Me levanto por la mañana. Paren, 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 paren. Acá hay un detalle. Cuando la abuela Rita se levanta... Mirá, mirá, mirá. No sé si te diste cuenta, pero está ahí ahí en un personaje oculto, Melina. A ver, ¿qué? A ver. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Está Shannon ahí. Está Shannon durmiendo con la abuela Rita, chicos. No sé qué está haciendo Shannon ahí, Repancho. Capaz porque la abuela Rita grabó esto como a las 5 de la mañana y bueno. Y sí, ¿no viste qué dice? Que antes que empiece a amanecer se levanta. Es verdad, es verdad. Y Shannon ahí redormido. Miren, parece... Parece parte de la fronza, pero no, es Shannon, chicos. Vamos a ver qué onda la abuela Rita que hace. Antes que empiece a amanecer. ¡Uy, pobre! ¡No! Miren cómo salió todo eso. Ah, ok, bueno. La abuela Rita se levantó temprano. ¿Estás más? Miren, es de noche. Oye, atrás se ve por la ventana que es de noche. O sea, se habrá levantado como a las 4 de la mañana, 5 de la mañana la abuela Rita, ¿eh? Está muy loca la abuela Rita. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Pará, no le puse ningún veneno para rata, ¿no, la abuela Rita? Espero. Porque la abuela Rita está cocinando ahí, ¿eh? No se lo dudo, ¿eh? Miren la cara, mirale. Ya veo que atrás se le ve como una botella así, veneno para rata, para Raúl. Ok. Estaba mi cucharón, pero ¿dónde se habrá metido? ¡Mira, mira, mira! Está Lisa ahí. ¿Dejaste a la abuela Rita con Lisa? ¡Ay, es verdad! ¡Mira qué peligro! ¡Miren! ¡Está Lisa! La abuela Rita con Lisa. Y mira, mira, mira. Miren la Lisa. Está bueno, chicos. Paren, no me van a decir que yo soy el único como que el ritmo ese no se les pega, en serio. Es como que ese el ritmo es como tú, 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 tú. Miren, hay dos abuelas Rita. Oh, yo me estoy volviendo loco. Vamos a ver cómo sigue. La abuela Rita es muy cool, ¿eh? Con la guitarra. Paren, paren, paren. Te juro, esta parte es como que en mi cabeza está todo el tiempo. Cucharón, ¿dónde estás? Cucharón. Y es como que no se me sale en la cabeza. ¿Vieron cuando una canción se les pega? Bueno, hace mucho no me pasaba. Y es como que tengo todo el tiempo en la cabeza esta de la abuela Rita. Vamos a ver cómo sigue. Y encima, chicos, les voy a contar un secreto. Esta guitarra que está usando la abuela Rita se la presté yo. Es mi guitarra que está ahí, en serio. Me parece que no se la prestaste, que te la robó. Bueno, me la robó, creo, ¿eh? Sí, creo que me la robó porque no me acuerdo de haberse la prestado, pero yo sabía que la usó. Ahora cualquier cosa la sacamos ahí, pero la guitarra está ahí. Y bueno, nada, la abuela Rita me la robó. ¿Qué hace? Cantando. Te voy a encontrar. Te voy a encontrar. Pará. Uy, miren, la abuela Rita tirando una patada a la cámara. Paren, chicos. Esto es una canción, en serio. Es una canción como, no sé, para bailar. En este momento parece como es una canción de boliche. Te voy a encontrar. Así que nada, creo que la voy a poner de despertador. ¿Terminó? ¿Terminó la canción? No, mentira. Sigue, sigue, sigue. Te juro, esta canción es como para ponerte de despertador y que empiece ahí a sonar con toda. Y vos te levantás ahí con todas las pilas como la abuela Rita. Y bueno, y obviamente Shannon durmiendo ahí atrás. Lo que sea, por volverte a tener. Paren, chicos. Bueno, vamos a contar un poco la historia. La abuela Rita se levantó temprano, ¿no? Empezó, se levantó como las 4 de la mañana, ya durmiendo ahí. Se levantó, empezó a cocinar la rica tarta para Raúl porque viene a comer. ¿Y qué pasó? El cucharón no estaba. ¿Es así? Sí. Se dio cuenta que le faltaba el cucharón. ¿Y con qué estaba cocinando ahí principiante? Con la cuchara común. Ah, qué raro la abuela Rita que ha perdido el cucharón. Qué raro. Y entonces, ahora la abuela Rita va a buscar el cucharón, creo. Vamos a ver cómo sigue. Ah, fue a la casa del vecino. Ah, le fue a robar el cucharón al vecino. Bueno, yo no lo puedo creer, abuela Rita. ¿Quién encontró? ¡Raúl! O sea, fue a la casa del vecino y encontró una foto de Raúl. Y bueno, y nada. Y ahí se enojó la abuela Rita porque iba a tener una cita con Raúl. Claro, le estaba preparando la tarta de manzana a Raúl. Y se enteró que Raúl está en una foto ahí en la casa del vecino. Pero, qué raro Raúl. Sí. Uy, se le hizo tarde. Raúl estaba esperando en la puerta. Fue retirado. Pobre Raúl. Mirá cómo corre la abuela. Mirá cómo corre la abuela. ¿Qué le pasa a la abuela Rita ahí? Ok, bueno, paren chicos. Raúl quedó... Ah, claro. O sea, se le hizo tarde. Raúl estaba esperando en la puerta. Y nada. Y la abuela Rita corriendo ahí en la casa... No sé ni siquiera dónde está corriendo. Debe tan lejos de estar la casa del vecino. A ver, a ver, a ver. Uy, pobre abuela Rita. Se cansó. Sigue tocando la guitarra, eh. Ay, cucharón. Se acordó que el cucharón estaba perdido, chicos. Acuérdense, el cucharón está perdido. Mirá. Ah, como que una cosa. Pasaron cosas muy raras. Primero la abuela Rita va en busca del cucharón a la casa del vecino. Después se da cuenta que Raúl la estaba esperando en la puerta y se olvidó el cucharón. Y después se acorda nuevamente del cucharón y se olvida Raúl. Es verdad, pobre Raúl esperando. Mirá la abuela Rita tocando la guitarra. Le sale fuego a esa guitarra. ¿Dónde estás? Ok. Hasta ahora está muy pero muy bueno. Y ahora, ¿cómo terminará la canción? No tengo ni idea cómo terminará la canción, chicos. Es como que yo escuchaba todo el tiempo la canción que Melina la ponía ahí, que la editaba y todo. Pero en ningún momento me puse a pensar cómo termina esta historia. ¿Encuentra? ¿Escucharon la abuela Rita? ¿O no lo encuentra? ¿Y qué pasa con Raúl? ¿Se queda ahí esperando en la puerta todavía? ¿O no? A ver, a ver qué pasa. Quiero ver qué pasa, ¿eh? ¿Qué pasa, abuela Rita? ¡Uy! Está enloqueciendo la abuela Rita. ¿Qué hace? ¿Qué hace la abuela Rita? Tiene el cucharón como un bebé. Miren. Y parece un bebé igual, ¿eh? Porque justo la cuchara es como que la cabeza tiene más grande. Pero bueno, a ver cómo sigue. La abuela Rita leyéndole un libro, pero no cualquier libro. Le está leyendo. ¿Cuál es el de Lina? ¿Es el libro de Lina? Ese sí, mirá. ¡Es el mío! ¿Qué es el de Lina? Ah, ¿es el tuyo? ¡Es el mío! ¡No lo ves que es verde agua! Ah, es el de Lina. Mirá, mirá la vista de Lisa. ¿Eh? Ay, es verdad. Lisa está acá. Chicos, no lo había visto. Me tapaba justo el micrófono. Lisa está ahí escuchando también cómo lee el libro la abuela Rita. Ah, pero claro. O sea, ¿este cucharón qué es? Es su cucharón. Ah, pero está recordando. Claro, está recordando, recordando. Ok, bueno, dale. A ver cómo sigue. ¿Qué estará cocinando acá, no? No sé qué estará cocinando. Parece que el hoyo está vacía. Es verdad. Creo que se está imaginando comida imaginaria, creo. Vamos a ver. ¿Y ahora? ¡No! Chicos, ¿es cucharón de la abuela Rita? ¡Cucharón! Lisa, ¿dónde está Lisa, chicos? Lisa tiene que estar por acá. Pero le rompió el cucharón a la abuela Rita. Con razón, creo que no volvió más, ¿no? Se enojó con Lisa. Pero bueno, lo partió encima a la mitad. Mirá, lo hizo pedazos. A ver. Ok. Chicos, estuvo muy, muy buena la canción. Me encantó la historia. Más que nada me gustó la historia. Y bueno, la canción también que es re pegadiza. Todo me la pondría de alarma. Pero bueno, quiero que dejen muchísimos like, comenten, suscríbanse al canal. También al canal de Miri que está en la descripción. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chau! 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 Chau!